Estamos en la Laguna de Alegría, en el departamento de Usulután. En este lugar estamos disfrutando de estas aguas que están compuestas del 76% de azufre. Existen varias leyendas del por qué no se puede bañar en este lugar. Primero porque existen corrientes internas las cuales pueden succionar a una persona y no poderse encontrar con vida. La siguiente es una leyenda, habla acerca de una sirena, la cual las personas que andan en el agua son sujetas por ellas y llevadas al fondo. Y por eso también no aparecen. Pueden ser leyendas, pueden ser verdad, no lo sé. Pero el azufre puede causar daños, deterioros en la piel. Pero en menores cantidades lo que puede hacer es exfoliar y puede también crear piel nueva. Se ha ahogado gente aquí antes. Sí, se ha ahogado bastante. Bastante, como aproximadamente, como cada año, como cuánto. No estoy seguro con un número, pero ya hay más o menos unos 10 años de que ya nadie se mete a esa laguna. Porque desde hace 10 años ya se privatizó y pues desde que se privatizó ya no se permitió el ingreso de personas. El ingreso de personas para poder bañarse dentro de la laguna. Una de las curiosidades de la Laguna de la Alegría es que las piedras que ustedes pueden visualizar en esta parte de acá tienen un color muy diferente a las piedras que se encuentran en las orillas. El detalle es que el nivel de acidificación del agua hace que cambie el color de las piedras. Además, cuando cae un tronco dentro del agua, el nivel de putrefacción que tienen estos es muy diferente. Es decir, se vuelven blanditos, pero no se deshacen o no se descomponen al 100%. Aquí no se baña. ¿Por qué? La sirena se lo lleva. Si quieres más contenido de viajes, estilo y tantos curiosos de cada lugar, visita mi canal de YouTube Jessica Mar y aquí en Instagram como Jessica98M. Gracias por ver hasta aquí el video y te mando buena vibra y un abrazo enorme. Chao, hasta la próxima.